Buenas, hoy vengo con un video un poco diferente, es de como hacer el mojo canario, el mojo pijón, que ya se lo debía a mi amiga Bego, y bueno voy a enseñarles mi garganta, yo siempre lo hago con pimiento, siempre que le den un poquito de calor en la sartén con el aceite, esto es como medio pimiento rojo, lo podéis poner naturales o pimiento de esos que vienen envasados también, después es como media cabecita de ajo, unos 6 ajos, tengo que decir que esto se hace de forma tradicional en una almiré, que voy a dejar las fotos en una esquinita, pero yo siempre lo hago con batidora, después le echo un puñadito de sal marina, de sal gorda, hay gente que le echa cayena, yo no, hay gente que le echa tomate también natural, tampoco me gusta el sabor, y yo como lo hago es así. Y bueno, he hecho una cucharadita grande de comino, y luego he hecho unas dos cucharaditas de pimentón dulce, que equivale a una cuchara grande, después cuatro cucharadas, de vino, tiene que ser blanco, no podéis poner otro pero yo siempre lo hago con el blanco y es de la manera tradicional que se ha hecho siempre, con el blanco, 4 cucharadas y aceite de oliva o aceite de girasol, yo recomiendo que sea con oliva porque le da un toque más bueno, el aceite más o menos es a ojo pero yo siempre le suelo echar como si fueran como unas 15, 16 cucharadas, más o menos el culito del envase y un poquito más, vale así se queda todo y ahora le doy por la batidora hay gente que le echa miga de pan también, yo tampoco lo hago, eso es a gusto y a mí sinceramente me gusta que el mojo sea espesito y que pique un poquito, los hay más picones, como os digo si queréis que sean un poquito más picones, este se quedaría un poquito solo, con poner una mentira tiene, y bueno aquí lo estoy batiendo bien ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión, a decirles que en Canarias existe el mojo pico pojo pico, pojo pico, la rica salsa en Canarias se llama mojo pico pojo pico, pojo pico, la rica salsa en Canarias se llama mojo pico y veis se quedó espesito, más me gusta, ni muy espeso ni muy líquido, a mi me gusta así esto es como para dos personas, si queréis más cantidad pues es añadir el doble y bueno aquí se lo estoy echando a las papitas engollar con un poquito de melusa que me hice a mi es que me encanta el mojo y abuso y bueno espero que os haya gustado y vego ya no te debo el video besito